¿Qué tal gente amante de la cultura geek? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer un pequeño review sobre un pequeño mouse así que comencemos y el mouse que les vengo a dar es este pequeño amiguito que tenemos aquí es el modelo A2 Wireless y este pequeño amiguito viene en su caja que es esta que tenemos aquí de este lado como pueden ver, bastante simple, bastante sencillo es una caja bastante simple pero eficiente en esta caja solamente venía el instructivo en chino maldita niña de las compras y también contiene nuestro pequeño cable USB AB8 o como muchos la suelen llamar micro USB bastante costoso no es muy grande, pero bueno y como podrán ver en la parte inferior de aquí está el receptor 2.4 ¿Ok? ¿Por aquí? Perfecto y tiene medidas bastante aceptables siendo 2 centímetros de largo bueno, se van a decir de largo 6 centímetros de ancho y 2.5 centímetros desde la parte gordita hasta la parte inferior siendo 1.5 en la parte de los extremos con un peso de 125 gramos tiene una batería de aproximadamente 500 mAh digo aproximado porque el fabricante no nos especifica realmente de cuánto es pero podemos calcular esto viendo unos modelos bastante similares que están por ahí en el mercado esta batería nos da una autonomía de 7 días con el modo RGB el cual no se puede programar tiene el modo normal o sea si el RGB nos puede alcanzar a durar hasta unos 19 a 20 días aproximadamente este se va a cargar en un lapso de 2 horas a 12 horas y media esto obviamente conectado a tu ordenador mediante el cable USB V8 ¿Ok? observación bastante bastante importante que les debo hacer si tú quieres que tu mouse se cargue al mismo tiempo de que lo estás usando te recomiendo que si conectes el receptor a tu ordenador al mismo tiempo de que lo tienes en el USB porque si no, no va a funcionar ahora, al conectar el mouse a tu ordenador va a prender de un color azul que indica que si se está cargando si lo prendes en el receptor conectado tendrá un pequeño destello rojo cuenta con los dos clásicos botones derecha e izquierda el botón de scroll si vamos a ver un poquito más abajo tenemos aquí el botón de los DPI ¿Ok? el cual el DPI varía entre los 800 DPI con los toques aumentamos a 120 DPI como máximo y para 3 toques tenemos hasta 1600 DPI en experiencia personal este mouse es bastante bueno para un trabajo casual o de oficina en el ámbito gamer yo no lo encuentro tan recomendable ya que de repente el DPI es un poco más bajo o se me hace un poco más difícil jugar en algunos juegos como League of Legends o Paladins Dying fuera créanme que es una buena opción yo lo conseguí por un precio de 150 pesos mexicanos a través de Marketplace pero en Amazon lo llegas a encontrar entre los 280 pesos 350 pesos obviamente mexicanos o en Mercado Libre igual en ofertas lo he visto hasta en 130 pesos cerca de los 500 pesos como máximo y recuerden que si quieren verme jugando pueden consultar el canal de Twitch de Kiklak o mi canal personal que es el Rincón de Yuku que aquí les estaré dejando si no tienen la parte de la descripción y también me puedo irse antes de recordarles que también tenemos Instagram, Twitter, Spotify y también se los estaré dejando en la parte de la descripción así como en la pantalla por si les interesa y quieren estar informados acerca de los eventos más importantes de este mundo Geek muy bien amigos espero que se han llegado hasta aquí les haya gustado el video regálenme su suscripción al canal de Geek Lag regálenme ese me gusta comenten que les pareció si ya tienen un más parecido y nos vemos en el próximo video los amo, bye ¡Gracias!